Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que primero le quiero agradecer al gobernador, al gobernador electo de Neuquén, agradecerle a toda la comunidad de Añelo y a los legisladores de la provincia de Neuquén. Estamos reparando un absurdo. Añelo es de alguna manera para todo el mundo y para todos los argentinos la capital de Vaca Muerta, en términos simbólicos, es el lugar donde quienes trabajan allí, quienes producen allí, de alguna manera viven y nos encontramos frente al absurdo de que en la capital argentina del gas no había gas de red para los habitantes de Añelo. Además una ciudad que inexorablemente va a seguir creciendo porque solo del año pasado a este año tenemos un 42% de crecimiento de la inversión en el sector hidrocarburífero en el complejo Vaca Muerta. Y el domingo estamos inaugurando una obra que cambia la matriz energética argentina. De alguna manera porque no solamente es gas argentino en los hogares argentinos, es gas argentino para el norte argentino que hasta acá venimos importando de Bolivia, es gas argentino para la industria a precios mucho más competitivos. Las pymes, las industrias argentinas van a tener un precio mucho más competitivo del gas y claramente además es un cambio para mejor en la balanza comercial argentina y en la matriz energética argentina. Pero nos encontrábamos frente al absurdo de que el Estado había invertido para hacer esa terrible obra que estamos inaugurando el domingo, pero los habitantes de Añelo no tenían gas de red. Así que con 900 millones de pesos de inversión, con un acuerdo entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de la provincia, el trabajo del Intendente Saliente y del Intendente Entrante, en la idea de que Vaca Muerta es de todos los argentinos y que de alguna manera lo que tenemos que hacer es justo en la distribución de un recurso que es súper importante para el desarrollo y para el futuro de la Argentina, también hacer, digamos, un acto de justicia en términos de servicio y en términos de infraestructura que sabemos que es clave para el desarrollo de Vaca Muerta. Que los vecinos de Añelo, que los trabajadores de Vaca Muerta tengan gas de red, hace al sentido común, pero bueno, en la Argentina desgraciadamente a veces nos encontramos con esas contradicciones de que no aparece priorizado lo que es el servicio para el ciudadano de a pie. Así que con estos 900 millones de pesos de inversión, con el trabajo y el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia de Neuquén, curamos una herida que de alguna manera lo que permite es que los trabajadores de Vaca Muerta, además de generarnos gas a los argentinos, tengan su propia red de gas para poder calefaccionarse, para poder tener energía al momento de llevar su tarea doméstica después de un día de trabajo. Así que Gobernador, muchísimas gracias por el trabajo conjunto, gracias a los trabajadores de la UOCRA, a los legisladores, a los concejales, a toda la comunidad de Añelo. Primero, gracias por la paciencia, porque esta es una obra que debió haber hecho hace mucho tiempo el Estado Nacional, pero sobre todas las cosas, gracias porque trabajando juntos cicatrizamos esta pequeña herida y de alguna manera resolvemos un problema que es clave para seguir desarrollando el complejo Vaca Muerta con buena calidad de servicios para los trabajadores que le van a dar gas a todos los argentinos y que esperemos que muy pronto nos permitan además exportar gas a la región y al mundo. Gracias. Gracias. Gracias.